Música Bueno, pues aquí nos están preguntando ya el idioma, habría que seleccionar jugar en español ¿Quieres confirmar el idioma? Sí, confirmamos el idioma, por favor, no quiero idiomas extraños o que no entienda Muy bien, el botón, no, cuando juguemos con la new ya hablaremos, pero de momento no Vamos a dejar la intro si os parece, espero que no tenga copyright, y si tiene copyright pues lloraremos Y no pasa nada, para los próximos vídeos pues no estará, y punto Pero lo más probable es que tenga, la anterior tenía Vamos a verla Vamos a bajar un poquito el volumen por aquí, que no se nos acople con el micro Y lo subo un poquito de la consola para que, para escuchar algo Muchos ya la habréis visto, porque hace tiempo que la pusieron, pero yo me la, me la salté No, no quise verla, solo he visto, eh, un fragmento de un trailer El gatico me quiere romper la silla Ha escuchado los gaticos del juego y se ha venido arriba, se ha venido arriba Por cierto, tengo un gatico aquí, por cierto, mira, saluda, saluda un feline Saluda a la cámara Bueno, tenemos aquí un bichejo, una especie de mamut, ¿no? Hombre, mi amigo Mi querido amigo, que lo tenemos por aquí, por cierto, en el brazo No sé si se ve Tigrex, no se ve Está por ahí, no sé si se verá Ojo, ojo, que se están liando a hostias, eh Vamos allá, eh, Tigrex No te dejes vacilar por un mamuten, eh Aquí tenemos uno de los monstruos especiales del Monster Hunter 3 El que no llegó a occidente, se lo quedaron los japoneses Con ese cinogre Muy grande, cinogre Ahí, dale, cinogre, ahí Enséale quien manda ¡Ueh, que patina! Es un monstruo que echa jaboncillo, ¿o qué? Está guapo, eh Es así un poquito Un poquito brillantín, ¿no? Pero mola, mola Y errázalos, como no Este también es nuevo El dragón este con alas de insecto Muy chulo también, por cierto ¡Ueh, esa cola! Qué guapa, ¿no? Bueno, tiene toda la pinta de que va a ser un monstruo eléctrico, ¿no? Confirmado Le está dando caña a Rázalos Pobrecito Pobrecito de nuestro Rázalos Si es un Pokémon bicho Debería hacerle bastante daño El fuego, ¿eh? Vale Había como el suelo roto, ¿no? Qué guapo, tío Esta es la escena que he cogido Para la intro ¡Pim! ¡Chavalote! ¡Cómo te paran la espada! ¡Ten, ten, ten! ¿Te imaginas, no? O sea, ha dicho ¿Me van a disparar? ¿Lo paro con la cola esa de acero que tengo? Que lo convierte en fuego Es guapo Es guapo este monstruo, tío ¡Tutú! ¡Tutú! Esta, esta es la escena ¡Y... ¡Tes! Te ha hecho cupita ¡Eh! ¡Ces! Martilla hacerle que era ¡Eh! Muy guapo, ¿eh? Muy guapa la intro Me ha gustado, me ha gustado Muy bien, pulsa Pulsamos A Vale, pues podemos jugar solos O multijugador En principio los monstruos son los mismos Según tengo entendido Es una partida Sin conexión Vamos a jugar solo En algún momento Ya haremos algunas partiditas Eh... Online también Porque son más Son más complicadas Mira, un bigotico de gato ¡Jeje! Me ha dejado un bigotico de gato encima Vale Eh... Jugar sin conexión Vale, vamos a... Vamos a ir mirando Chicos, si son... Si se hace muy largo el vídeo Pues lo dividiremos Si no, pues ya veremos a ver cómo lo hago Tal vez pongo estos dos Que... Que supongo que serán facilones Porque normalmente esto Bueno, ya lo pone fácil y normal, ¿no? Y este es el difícil Que es Nargacuga Nuestro amigo de toda la vida Que lo hemos echado mucho de menos en el 4 En fin, vamos a ver este primero Acaba con el gran Makao Líder de la cuadrilla De forajidos ¡Wow! Equipamiento chulo Espada larga, escudo ¡Pah! Martillo Vale, vale Lanza, lanza picholes Eh... Está todo por aquí Glive insecto Valle está pesada El arco Y el gatador Podemos llevar al gato Bueno, de entrada Espada grande Que ya sabéis que yo soy Un profesional de espada grande Y tenemos que usarla Y aquí que tenemos Estilos ¡Wow! Vale, vale Sobre el estilo de gremio No nos vamos popular Permite utilizar Dos técnicas Y una mezcla De versatilidad De ataques Ideal Para dotarse A cualquier situación Hasta tres técnicas También puedes cargar Los indicadores Más rápidamente Así que su estilo Y de edad Para sacar Las técnicas Máximo partido Estilo aéreo Estilo sombra Vale, pues te impulsas Todo el rato ¿No? Para saltar Sobre los monstruos Muy bien Vale Esto podemos Ah, vale Podemos Entiendo Vale Estilo de las sombras Se basa en esperar Hasta el último segundo Para esquivar Y bloquear ataques Y utilizar Instamovimientos No es fácil De dominar Pero permite Lanzar contra ataques Devastadores Vale Algunos podemos elegir Hostia Diferentes ¿Sabes? Con este Tenemos este Y tenemos el tajo Azufre Golpe de suelo Y tajo De azufre Uno Aquí hay mil cosas Chicos Esto hay que estudiarlo Esto hay que estudiarlo Bien Vamos a coger el gremio Que parece Me imagino que será El normal De toda la vida ¿No? Si, si Iniciar misión Vamos allá chicos Vamos a probarlo La pantalla de carga También ha cambiado Ya me las miraré Con calma Todas las habilidades Y a lo mejor Incluso monto Algún tipo de vídeo Explicándolas todas Bueno A ver De entrada Nos marcan El camino En plan Como siempre Vale Los menús Más o menos igual Trampitas Chivo paralizador Muy bien Perfecto ¿Qué tenemos entonces? Han cambiado un poquito Los menús Vale Tenemos medicamentos Tenemos carne tóxica Bombas de luz Y barriles pequeños Para poner con las trampas Vale Estupendo Vale Pero de entrada Tenemos la espada Que la podemos cargar Tal cual Como siempre Los efectos Muy guapo Buah Y tiene Tiene un Un impacto más O sea La podemos cargar Una Dos Tres Y el último Que hace como otro efecto En plan Golpe potente Muy guapos los efectos Como de viento O sea Queda muy guapo Le damos a los datos Por cierto También Vale Aquí tenemos las habilidades Golpe de suelo Y tajo de azufre Tajo de azufre Debe ser como una especie De habilidad especial Bueno Pues vamos a ir Vamos a ir probando No sé si podremos mirar El Tenemos El estado Lo han hecho exactamente Guau Estos son Estos monstruos Son nuevos Chicos Estos herbívoros Son nuevos Guau Guapo el efecto Llevo una espada Con atributo dragón Tal vez Tiene toda la pinta De ser una espada Con atributo dragón Creo que en la demo De Monster Hunter 4 También pusieron La espada grande Con atributo dragón Quiero recordar Lo único que Buena veneno No estoy seguro Vale Nos marca el camino Aparte en el mapa Ya lo estamos viendo por ahí Y esto Parece que se va Cargando Con los impactos A más impactos Va subiendo Y el tajo azufre Debe ser más tocho Porque ha subido menos Con los mismos impactos Entonces Vamos a ver Este Bichejo Que debe ser La Hombre Que tal Lo ponemos en foco De momento funciona todo igual Que tal amigo Empezamos mal Vale La cola No nos rebota Que era lo único Que estaba mirando Que no fuese Eh Golpe reguetón Y la musiquilla Te pillé Entonces en este Si que vale la pena Aguantar el impacto Al máximo Claro Porque Te estás llevando Una bonica En la espalda Eh Huela Eso no me lo esperaba No hombre No te motives Bueno Esto ya no nos va a servir De nada Vamos a empezar Con las trampitas Así las Tranquilito Se llama Sophie Vamos a empezar A poner Unas trampas Y así vemos Un poquito También se han cambiado De aspecto Esta es la trampa De apoyo Y estas son las bombas Eh Que guapo El aspecto La han cambiado La han cambiado Venga Ven aquí Ven aquí Eh En serio Me has esquivado La trampa Pedazo de bitch Tiene una bombanda Vale Hasta luego Uh Las explosiones También están Bastante más guapas Eh Me había parecido Ver un efecto Extraño En la espada A lo mejor Estoy flipando Es posible Que esté flipando Y lo que os mencioné Más de una vez Es el tema De las bombas De luz Ya veréis A ver si se gira Que ya no ciega Tanto ¿Habéis visto? Ahora se ve O sea Podemos ver Más o menos Esto era lo que yo Había visto ya En el Monster Hunter Se me ha escapado Eh En el Monster Hunter X Que es el Generations Básicamente Le duro un montón Por cierto Eh Madre La que te estás llevando Amigo Tenemos el El tema este Del golpe del suelo Supongo que Habrá que tirarlo ¿No? Y si lo tiramos Le podemos hacer Este golpe Molón No creces tanto Hombre Me gusta Mucho el efecto Que le han puesto ¿Eh? A ver Que se viene arriba Chicos Uuuu Ese golpe Con la cola ¿Eh? No te enfades Hombre No te enfades En toda la cara ¿Veis? Es que no te ciega De forma que Que digas Vale Es que no veo Ni torta Y No me estoy fijando Es Vale Si que sale sangre Si sale Lo que pasa Que sale de una forma Bastante más discreta No sale en plan Chorro Como lo ponían antes ¿No? Vale Nos queda otro tipo De trampa Que la voy a poner También Vaya Así la vemos Que es la Trampa De La trampa Escollo De toda la vida ¿Qué como grita? Ven ¿Para luego? ¿Vas? Muy bien He hecho el efecto Guau Vaya Hostia Te has dado Vamos Vamos Es que Los efectos Los efectos Los han mejorado Mucho La verdad Me gusta Mucho Como los han dejado Vale Lo tenemos en el suelo Si uso esto Ahora ¿Qué? Que pasada ¿No? Se llama golpe de suelo Porque lo hace Arrastrando la espada Por el suelo No porque sea Cuando esté en el suelo Espectacular Vale Este bicho se va Tenemos una megapote Ya tenemos el arma afilada Aunque aún me duraba Debe ser que tiene mucho afilado verde Mira Semilla de poder Buah Le voy a meter un tortonazo ahora Que va a flipar ¿Se habrá dormido ya? Iba cojeando ¿Qué es para decirle? Dejamos unos segunditos Para que se relaje A lo mejor se duerme No sé si será como en los anteriores Que cuando lo tenías marcado Tenías la habilidad para verlos Cambiada de color En el momento que se dormían De momento Sigue igual Debería ponerse amarillo O verde O alguna cosita así Pero como todavía sigue moviéndose Lo que he hecho en falta Es lo de cambiar la cámara Desde abajo Que ahora lo podemos hacer Desde Bueno como se hacía antes En la En la PSP Solo que ya me había acostumbrado Bueno sigue moviéndose Parece que sigue moviéndose Entonces Voy a ir a por él Voy a reventarlo Me da igual Me da igual Y el tajo de azufre Pues lo vamos a mirar Ahora mismo Vamos Vamos No sé qué es Pero dale ¡Waah! ¡Chaval! ¡Vaya tortón! Este es un ataque especial Para cuando está durmiendo Pero descarado ¿Eh? ¿Dónde vas amigo? Vaya tortón Vaya tortón Pero vaya tortón Ahora sigue huyendo Pero bueno Vamos a perseguirle No nos vamos a quedar esperando Porque total Nos pueden dar las uvas Vamos a por él A ver amigo mío Uy Que te reviento Chaval Que te reviento Bueno este es el sencillo Pero evidentemente Muy muy sencillo Ya sabemos Como buen tema La armadura está muy guapa Por cierto Me gusta mucho No te me escapes Hombre No te me escapes Vamos a ponerle la carne A ver si le apetece comérsela ¿Cómo? ¿Eso qué es? ¡Ah! Relájate hombre No sé ¿Cuándo hacen eso? Cúbrenos en tu niblia curativa Me curo si estoy aquí O me ha activado algo ¿No? Parece ser Vale Ya tengo Ya tengo la hostia Desde el suelo A ver si se la Si se la puedo volver a hacer ¡Vamos! ¡Zas! Es guapísimo Tío Los ataques estos Molan un cojón Molan muchísimo Uy Esa cara Que te la reviento No te motives Me quedaba Alguna bomba de luz Esto es por Por ir gastando Ah no No me quedan Lástima Venga Ven aquí anda Vamos a acabar Vamos a acabar con esto Ya chicos Vamos a acabar con esto Vamos a acabar con esto Hemos roto creo que el peluquín Que llevaba A tomar por saco Estupendo La musiquilla La musiquilla la han cambiado un poquito La han cambiado un poquito Vamos a cortar A ver que nos da No No me han dejado hacer nada Gracias por jugar Se ha completado la demo Ibagiro ¿No? Cada vez que lo haces Completas la demo Cada vez que haces una partidita Vamos a ver Vamos a ver Sí Vale Pues de nada Hombre de nada Eh no Ya lo tengo reservado No quiero ir a la eShop Bueno chicos Probablemente corte este vídeo aquí Así os lo divido En tres pequeños vídeos Para que lo veáis Pero bueno Este por lo menos Os lo pondré junto con Con el anterior Que así os podéis Bajar la demo también Vosotros si queréis Y disfrutarla Y a lo mejor en el directo Que vamos a montar el sábado Tal vez podemos echar Unas partiditas En el Generations Y nos cargamos A estos tres bichejos Aunque sea un par de veces Por hacer el rato Bueno chicos Ya me contáis Que os está pareciendo Que os ha parecido La demo Y a ver Como estáis Si estáis tan expectantes Como yo Que ya falta menos de un mes Chicos El día 15 de julio Ya está aquí al lado Está aquí al lado Chicos Nos vemos Y gracias por habernos pasado por el canal Hasta luego Adiós Chau 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 Chau